¡Espérame! Desde el lunes salimos, desde el lunes, y hoy es sábado tenemos seis días ya, tenemos seis días de estar viajando, pero en nombre de Jesús, sé que él nos va a cuidar. Es un sufrimiento. Oiga, por último, ¿usted cree que la caravana se puede reformar del otro lado? Claro que sí, en el nombre de Jesús que sí se va a reformar. Nosotros ya les mandamos decir que tienen hasta las siete de la mañana para armarse de valor y caminar con los otros. Acharse esa frontera de miedo. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Ellos ya saben a la hora que nos vamos. ¡Sí, pero vamos a franos! ¡Pueden decir algo! ¡Ey! ¡Señor Fuerza, por favor! ¡No hay tiempo! ¡Esta orden de un candor! ¡Y para la gente se mata! ¡No hay gente! ¡Nos somos criminales!